¿Has dormido algo hoy o vienes de empalmada? Es que ya he venido a verme un productor muy importante. Mira hasta ahí. Eres buena. Voy a apostar por ti. ¡Por fin, por fin! ¿Tú te piensas que en España se puede vivir de boxeo? ¿En serio? Es mi sueño, tengo que intentarlo. No me lo puedo creer. ¡Ya sé quién eres! Candela, ¿cómo has cambiado? ¿Cuántas ilusiones tener un nuevo fan? Voy a ser campeón. Ya sé que parece una locura, pero es mi locura. Como la tuya es la música. ¿No dijiste que nada de novios? Somos amigos nada más. Yo no estoy enamorada de nadie. Todo esto es mucho más duro de lo que me había imaginado. Necesito el dinero. Te voy a conseguir con partes de boxeo. ¡Trabajas con gente muy chunga, Diego! No te quiero más en esta casa. Me da miedo que te hagan daño. Sí, puede pasar, pero me gusta el riesgo. Cada canción nos lleva a un momento, a un lugar, a una persona. Ya lo entendí, para encontrarme, me perdí. Y fue la última, la última. Y fue la última vez que me fui. Ya lo sufrí, ya lo aprendí. Y fue la última.